de colores, de colores, son las nuevas láminas Ternium, láminas Ternium, las más durables y resistentes, ahora también en colores azul y verde, para ahorrar en mano de obra y pintura, láminas Ternium, de colores, disponible en láminas Ternium Pantera, láminas premium y troquelada E-76. Vivaldi eh le han hecho campaña negra a nivel nacional, no solo en el departamento de Petén, sin embargo, eso es del dominio público, eh lo sabe, los medios de comunicación lo han divulgado, pero en el caso concreto eh nuestro, Edgar Reyes Lí, es una persona que no se presta a ese tipo de, de marrullerías, es decir, co barato, nosotros somos personas serias, somos personas responsables y comprometidas con la sociedad petenera y guatemalteca principalmente, nosotros estamos acercándonos a la población con programas y proyectos concretos, no estamos perdiendo nuestro tiempo en ese tipo de, de política sucia y de marrullería barata. Bueno, mire, la verdad es de que para mí es una campaña eh de queriendo desprestigiarme, pero afortunadamente he concluido un año, un nombre a través de los años, y las personas saben que Edgar Reyes es una persona seria, es una persona que no se va a prestar a ese tipo de cosas, eh no es que me preocupe, eh hasta cierto punto me molesta, pero no estoy preocupado porque eh preocupados están los que me están señalizando, o señalando, perdón, sobre estos hechos, porque definitivamente el partido patriota, todos sabemos que en el departamento de Pérez en Guatemala no ha logrado levantar, y entonces nosotros hemos sido objeto tanto de ese partido como de otros partidos de ese señalamiento, y eso es del dominio público, recuerde que usted puede ver, ni lo vamos a realizar, nosotros estamos hablando a la población con programas concretos, y con razonamientos lógicos. ¿Qué le diría a Jaime Regalado, en general? Creo que con Jaime tenemos una relación de muchos años, somos amigos, yo quiero que Jaime antes de iniciar asuntos o dar declaraciones un poco aligeradas, deberíamos sentarnos, analizar qué pudo estar pasando, él principalmente sabe que Edgar Reyes no es de ese tipo de personas, y me extraña que él esté dando declaraciones aligeradas, incluyéndome en algo que no tengo nada que ver. Gracias.